Nuestro emprendimiento es un hospedaje rural de gestión familiar. Actualmente tenemos hospedaje en glamping y hospedaje convencional. Con el SENA la experiencia ha sido de mucho aprendizaje y de mucho crecimiento. A través de ellos hemos aprendido de lo técnico y lo funcional de los hospedajes y nos han abierto puertas de marketing y puertas a nivel de recursos también y de asesoría. Con SENA Emprende Rural tomé el curso de emprendimiento en desarrollo de actividades turísticas en espacios de naturaleza. Todo el tiempo estamos aprendiendo cosas nuevas, estamos generando nuevas opciones de ingresos para nuestro emprendimiento y estamos generando empleo para otras mujeres y otros hombres también cabeza de hogar que están con la necesidad de tener este trabajo.